Son una familia de músicos de Necochea, cinco de ellos son hermanos, vienen de girar por toda la Argentina, agotando localidades. También tuvieron una gira muy celebrada por Europa. El 7 van a estar cerrando el año con Devorando Intensidad, su nuevo disco en Niceto. Y después se viene Azul, Bahía Blanca, Río Colorado, Roca y por supuesto cierran el 22 de diciembre en Necochea. Estuvimos hablando con El Plan de la Mariposa. Muy motivados haciendo una gira la más larga que hemos hecho. Hemos viajado por todo el país, por suerte, y repartiendo este disco que se llama Devorando Intensidad, que es el último que grabamos. Y ahora se viene pronta la presentación de festejo de fin de año en Niceto el próximo 7 de diciembre. Nos gusta mucho ir al interior, nosotros somos de Necochea, así que nos conectamos mucho con el interior. También nos gusta la capital, por supuesto, pero el hecho de salir de gira por el interior es algo que lo sentimos muy agradable y muy fluido con nuestra esencia. Necochea tiene mucha movida musical, muchas bandas, grupos de amigos. Hay una escuela municipal que también tiene mucho movimiento. La verdad que está muy bueno y también tiene eso de un verano de expansión total, viste, de que toda la gente sale para afuera a festejar y un invierno de retracción totalmente opuesta. Y eso también creo que influye en la música, digamos que da para hacer algo bien cambiante. Nosotros lo sentimos como una búsqueda sin tener un prejuicio previo a decir queremos hacer tal o cual cosa, sino ir dejando que la intuición nos lleve por ese camino y buscar ahí la estética. Va a ser una presentación muy festejada, muy esperada, porque es como un cierre de toda esta gira, que fue una gira muy larga. Así que va a haber muchos invitados, va a haber una estética que va con todo el disco, que acompaña, digamos, que tiene que ver con las pinturas que ha pintado mi hermano Santiago, que es el que toca el violín. Y principalmente con esa energía de celebrar a la música y celebrar este año y darle un cierre de alguna forma en este ritual que vamos a vivir el 7 ahí en el set. ¡Gracias!